La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías lanzó la cohorte 2024 de la carrera de posgrado Especialización en Hidráulica de Ríos. Como sabemos, los ríos juegan un rol fundamental en el desarrollo de la humanidad, desde los albores mismos de implantación de las primeras civilizaciones a la vera de los grandes ríos en un principio, y las ciudades principales del mundo están enclavadas en la proximidad de los ríos. Así que todas las problemáticas vinculadas con los ríos tienen un particular atractivo para ser estudiado tanto en situaciones de producción de problemas, como pueden ser excesos, inundaciones y déficits, como en la gestión de los ríos con fines ambientales y con fines productivos. Es una carrera que tiene una muy buena salida, porque el conocimiento de la mecánica fluvial y de la hidráulica de ríos es un tópico muy demandado, tanto a nivel local, como a nivel regional, como a nivel latinoamericano. Así que estamos invitando a todos los interesados, pueden ser egresados de las carreras de ingeniería civil y conexa, o carreras de ciencias de la tierra que tengan una vinculación con la gestión de ríos. Ciencias de la tierra y también ciencias ambientales.